Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad Un canto en su edad, va tocando Diana, regresa un soldado, dos hijas mañanas Un padre que sufre, una madre yoga, un hijo regresa, ríamos ahora un poco de amor Un poco de paz, se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad En nombre del cielo, os vino posada, pues no puede andar Mi esposa amada, aquí no es mi son Sigan adelante, pues no puedo a mí, no vaya a ser un tunante Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Recordando en esta navidad y fin de año En un portalito de cal y de arena, nació Jesucristo por la noche buena A la medianoche, un gallo cantó Y en su canto dijo, ya Cristo nació Blancas azucenas, bellos girasoles, naracas y limas, limas y limones Naracas y limas, limas y limones, marita la virgen de todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rospero Año y Felicidad Es un día de alegría y Felicidad Feliz Navidad 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 Hoy es Navidad Es un día de alegría y Felicidad Navidad 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 Es un día de alegría y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad